muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a ver crossfire x que acaba de entrar en el xbox game pass vamos a ver qué tal está vamos a ver los logros vamos a ver los primeros pasos las primeras impresiones vamos a ver un repartir ya ve cómo funciona el tema y nada espero que os guste el vídeo vamos a ello viene de salida en el xbox game pass pero no viene con la campaña vale o por lo menos no con toda la campaña vamos a ver qué trae vamos a ver los logros vamos a ver los tutoriales los primeros pasos las primeras impresiones como siempre vamos a ver si quiere conectar a confirmamos y darle para abajo a todo no sé puedo picar esto y bajar ok que hola vale perfecto vale comprar alma cuerpos 100 bajas esto que es un pase de temporada no necesitan más cv para comprar este artículo vamos a ir poco a poco vale primero primero vamos a mirar los logros 12 logros solo vale una partida multijugador fácil juega 10 partidas multijugador ganan la partida contra como dos jugadas vale fácil juega 50 partidas multijugador vale juega 100 partidas multijugador perfecto mata un jugador con cualquier arma perfecto mata 10 jugadores en partida multijugador matar con disparo a la cabeza y si es a la cabeza y penetrante contra doble mata 50 mata 100 desbloquea todos los logros vale pues veo lo logró bastante fácil esto es bastante fácil es cuestión de jugar 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 y ya está os lo digo ya esto se puede conseguir sí o sí vamos a ver vamos a ver vale tiene pase de batalla y todo perfecto vamos a ver qué tal pinta el pase de batalla ahora mismo lo único que parece lo único que se iba a desbloquear qué guapo es este tío vamos a ver qué trae vale nivel 50 nivel 50 y trae nikita vale tienda vale mercado negro perfecto y aquí para comprar cositas y misiones no misiones entrenamiento de combate estratégico vamos a vamos al inicio vamos a ver qué tenemos por aquí vale tiene que comprar la campaña para un jugador vale la operación catalys está más o menos dos horas el juego creo que el precio más o menos ronda por ahí 20 euros tiene que comprar la campaña para un jugador vale pues nada vamos a probar vamos a probar el modo moderno a ver qué tal y vamos a probar una de moderno y una de clásico no porque guía de juego esto que es vale clásico vale plantar vale plantar la c4 y listo y el otro defender vale perfecto vamos a ver el vamos a ver el moderno que es lo que trae no moderno no me deja bueno vamos a probarlo directamente vale babilonia me trae un mapa nuevo modo detonación captura de puntos vamos a probar un captura de puntos y luego vemos también los logros y eso yo lo veo bastante lo veo bastante asequible poder conseguir los 1000 g aquí es cuestión de jugar y si encima ganas te dan el doble de el doble es decir te dan dos en vez de una es fácil yo ya sabéis que yo con teclado y ratón mato algo con mando no tanto así que vamos a vamos a ver qué tal se ve vamos a disfrutar un poquito de los mapas si mato algo estupendo si no ya os digo soy manco con mando espero que me metan con gente con bot vale tres puntos tres puntos consigue munición al acumular baja vale se mueve muy raro eh esto de experiencia que es ah cuando ganamos experiencia podemos subir aquí habilidades vale 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 la sensibilidad la tengo súper mal puesta tío la sensibilidad de la mira eh no otra eh no me guarda la mira tío me quita la mira no entiendo por qué motivo no entiendo por qué motivo se me quita la mira muy raro tío vale ya tengo el primer trofeo el inicio son duro hay gente que lleva ya muchas horas jugadas eh a mí me gustaría una granadita eh y yo una granadita lo hubiera liado vale tengo traje de espectre perdiendo vez está aquí bueno se ve mal eh ha pegado ahí una bajadita de fps guapa eh puedo cambiar en un momento vale tengo granada pero como tiro la granada tío la tutorial el tutorial es regulero eh el tutorial es un poquito regular eh vamos a ver si metemos alguno con disparito a la cabeza pues no lo veía tío estructura debilitando cuidado con los escombros vale en la cabeza se ve regular eh tiene bajadita de fps no sé no me termina de tira granada tío no sé cómo narices tiran las fucking granadas tío asegurando alfa asegurando alfa traje de fps traje de fps funcional comienza la operación va este tío solo va muy lento tío eh no se ve muy bien eh y estamos jugándolo en la serie x eh se ve un poquito regulero eh los sonidos no se escuchan bien no se saben de dónde te están disparando muy bien bueno para un ratillo no está mal para bastantes partidas no lo veo yo muy claro no lo veo yo muy claro eh no lo veo yo muy claro eh no lo veo yo muy claro eh voy para arriba de nuevo salid por las ventanas que ha pasado y a donde vamos que ventanas loco hay que escapar what the fuck que es como una segunda zona ahora abajo o que si parece que si una nueva zona que se ha habilitado no si no pueden estar disparando de arriba eh aunque ahora el problema es que nos hemos tirado todo y ahora solo vamos a coger solo vamos a poder cogerse okey tengo el traje de espectro voy a ruchar un poquito ¿What? Ah, que eso es una torreta Una torreta automática Que dependiendo de... Buah, es complicado, tío, ¿eh? Una torreta automática, parece Que la tenían activada ellos o algo Vale Al L1 Al R1 dejándolo pulsado Se tira la granada, tío Nada, si configuro bien los controles Sobre todo la sensibilidad Puedo conseguir esto Relativamente pronto, ¿eh? Pero es que no quería ponerme a parar la sensibilidad y todo Pero se puede conseguir tranquilamente Los mireles prontito, prontito Primera victoria ¿Me darán algo? Let's go Vale, hemos ganado La primera Vale, subo de nivel Me he dado Un logro por lo menos sonado Ahora sí En el auténtico campo de batalla Ya ha desbloqueado el logro Vale, pues hemos hecho Vale, pues hemos hecho Vale, hemos hecho un moderno, ¿no? Vamos a hacer ahora un clásico Y vamos a ver qué hemos conseguido Pero Ya os digo Un poco Me rea sobre todo la sensibilidad de La sensibilidad de la cruceta y eso Y sobre todo Cómo se ve Que no se ve muy fino, ¿eh? Para ser un Para estar en la serie X Se ve regulero, ¿eh? Se ve No muy bien Esto es un duelo por equipo, ¿no? Esto es matarnos y ya está, ¿no? Variamente conseguido Vale, con transportador Por equipo, sí, sí Esto va a ser Pero, ¿por qué me meten partidas Ya encontradas, tío? Me toca la nariz, el loco ¿Por qué no puedo apuntar? No tengo gatillo ¿Ahora no puedo apuntar? What the fuck? No tengo gatillo No tengo ahora No tengo ahora gatillo ¿Qué cojones? Tengo bugueado ahora Tengo bugueado ahora El gatillo, tío ¿En serio? Tengo Se me ha bugueado ahora Nah, aquí no voy a matar a nadie Tengo bugueado Tengo bugueado El gatillo El gatillo izquierdo Tengo bugueado el gatillo izquierdo No sé por qué motivo Se me ha bugueado Se me ha bugueado, chicos Así que Voy a hacer la partida Como pueda Tirado el novato Vaya muchazo Le he pegado a ese ¿Habéis visto Cómo le ha saltado el casco? Nah, es que no se puede Sin apuntar Sin apuntar Es muy complicado Otro a la cabeza Sin apuntar Es muy complicado, tío Es que le das un tiro A la cabeza Y le vuelas el casco, tío Pero el nota No se mueve Voy a lanzar Una granada A ver si me ha to... Le he dado Ah, es que no se puede jugar, tío Sin gatillo Voy a intentar Coger una que reviente Sin gatillo No puedo, tío Creo que el juego Podría Pulirse Un poquillo más Creo que el juego Podría pulirse Un poquillo más O no sé si es que Todo el mundo aquí Va directamente Sin gatillo Pero a mí sin gatillo No me gusta A mí me gusta Poder tener gatillo Izquierdo, tío Apuntar Ahí dentro no da Pero muerto, creo Sí, tiene que ser eso, eh Que aquí nadie puede apuntar Quiero pensar Porque si no Es que no lo entiendo Vaya lagaza Pegaos Madre mía Va súper lagueado, tío Va muy mal, tío ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Qué tal ¿Qué tal os va? ¿Cómo sentí el juego? Porque la verdad Que yo lo siento Bastante Bastante mediocre, eh No os voy a mentir Tengo un aslao, lo sé Estamos dos súper raro, tío Oh, súper random, tío Siempre es el super nota ahí Ay, tío Se le ha ido algo Y no puedo Es que al no tener mira No puedo apuntar, tío Quiero matar a uno con granada, eh Si yo le doy la vuelta A la gente Podría ocurrir Ah, claro Aquí es como llegan ellos, chaval Buah, pero estas no te habías apuntándome Que flipas No me gusta campear, tío Y menos si no tengo mira Si tuviera mira, pues mira Pero si mira En este modo En este modo te hace las kills Y los hechos del tirón, tío Ahora vamos a mirar el seguimiento Pero sí, aquí en este modo En este modo te hace las kills Las kills rápidas La partida ya es otra cosa Te las tienes que comer con patatas, pero Pero las kills y los disparos A la cabeza Te los haces Si, si o si Ah, y dos bajas solo Nada, este está perdidísimo Va muy raro, tío Los controles son súper raros, tío Y mira que juego No es más lejos, pero Se me ha ido, tío El nota Mira que juego No es más lejos, tío Pero Pero va súper raro Y súper mal, tío Bueno, vamos a ver Qué hemos hecho Soldado de primera Hemos subido del nivel Bueno, casi uno de KD Vale Vamos a atrás Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vamos a ver La parte de los logros Que hemos conseguido Voy a matar 10 Con disparo a la cabeza Tenemos todo ya en proceso No, los 1000G Los 1000G Aquí Están garantizadísimos Vale, gente Simplemente es jugar, jugar, jugar Y Lo tenéis hecho Sin más Aquí Aquí hay que comprar el pase de batalla Que parece que En principio Gratis Vale Parece que tenéis el pase de batalla Gratis Supuestamente No Hay que ir al premium Vale Pero tenéis que adquirir aquí El primer pase de batalla Aunque sea el gratis Vale Vamos a ver Nuestro nivel de personaje No se puede ver Pues nada, gente Esto es todo Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Bueno Si queréis probar la historia y tal Yo en principio No lo voy a hacer Porque la verdad Que el juego Me falta que le quede Un poquito de pulido Pero Lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!